Llegamos a la casa Uno, dos, tres, pato a la puerta Y swing, felicidades, pato el mundo Ya las navidades están aquí arrasando Ya vivo en las calles, la gente gozando Llegó Navidad, la fiesta más bella Vamos a decidirla y palo con ella Al que no me entienda, cuando hablo de palo Quiero que comprenda que un palo es un trago Palo, palo, palo con ella es palo Palo, palo con ella es palo Alabemos a Dios, virando hacia el cielo Alabemos a Dios, virando hacia el cielo Para que nos eche la bendición en el año nuevo Para que nos eche la bendición en el año nuevo Es el aguinaldo que anunció un pastor Es el aguinaldo que anunció un pastor Para que en la fiesta de Navidad nunca haya dolor Para que en la fiesta de Navidad nunca haya dolor Soy, dale, tú y yo va Había una vez, según dice el cuento Un pavo de granja que vivía del cuento Siempre se burlaba de un burro que había Trabajando siempre, de noche y de día El burro lloraba, el pavo reía El burro lloraba, el pavo reía El burro lloraba, el pavo reía El burro lloraba Que caliente estoy, que sabroso estoy Que calamidad, no tengo pa' tomar Ok, ok, diciembre party con dos Dice así, uno, dos Fiesta dominica en esta fiesta Que todos estamos bailando Y todos estamos gozando Llena de alegría esta fiesta Llena de amor y de canto Y todos estamos bailando Llena de paz y armonía Hay mucha música especial Porque es buena para bailar Y alegría de esta fiesta El vallenato Y la punca El guaguacó Y el molero El romarrol Y la salsa Y el sabor Perenguero Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Toma swing Tu y yo va Felicidades A todo el mundo ¿Qué te pasa Diego Año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tu maleta preparada Y decir que se han botado de la casa Porque está Diego Porque no sirve pa' nada Las cosas viegas Como tú las botan Y más si saben que otra llegará Pero no llores Y dame un trago Que yo te recordaré Y cuando sé Felicidades Que en tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo No, yo estoy tan triste como tú Porque no tengo quien me dé un abrazo Cuando suenen las doce campanadas Y todo se convierte en alegría Y va a estar en mi papá Con salud Deseando que regreses algún día Y a tu salud brindaré Que en tu salud brindaré Que en tu salud brindaré Que en tu salud brindaré ¡Suéltalo bonito, Junior! ¡Y sui! ¡José Rijo! ¡Toma sui! ¡Por ratifico parao! Igual que el año pasado ¡Por ratifico parao! Igual que el año pasado